La verdad que sí, una experiencia positiva por parte y negativa en otras partes. Positiva en el sentido de que muy buen nivel, siempre fuimos competitivos a lo largo de todo el fin de semana. Lástima el desempeño que tuvimos en la final, pero se rescata a lo positivo el nivel que mantuvimos durante todo el fin de semana. ¿Qué pasó en la final? Para contar un poquito a la gente, es una carrera de larga duración, se corre con tres pilotos, vamos corrida con dos chicos posadeños, ¿cuál fue el desenlace? ¿Qué es lo que les pasó? A la hora de largar, mi compañero larga en la posición 8, empieza a remontar a posiciones que van a pasar de la vuelta con el karting. Promediando más o menos la vuelta 20, tiene un toque con uno de los competidores que venía por delante de él y que asentía la dirección del karting. A la hora que me toca subir a mí, en segundo turno, el karting ya venía con bastante problema de dirección hasta que se soltó la varilla y tuvimos un accidente y no pudimos continuar. ¿El accidente fue sin lesiones para vos? Sí, más que nada fueron golpes, preocupación a lo primero nomás, pero por suerte sin ninguna lesión grave. ¿Se rescata la experiencia de correr este tipo de carreras? Sí, la verdad que sí, porque uno siempre está acostumbrado a correr carreras de corta duración acá en Misiones y ir a correr afuera con una carrera de larga duración y con tan buen nivel, se rescata mucho. ¿Eran protagonistas en lo que iba el fin de...? Sí, era una categoría muy apretada, una carrera que se mostró muy apretada durante todo el fin de semana. Siempre tuvimos las alturas de las expectativas, siempre estuvimos ahí en los puestos de adelante, así que muy contentos. Pensando ahora en lo que viene el fin de semana, termina el campeonato misionero de karting. ¿Hay grandes posibilidades de que puedas obtener la corona? Sí, la verdad que sí, hay muchas posibilidades, sabemos que somos candidatos, esperemos poder traer la corona para Apóstoles y tener un buen fin de semana. ¿Qué resultados hay que obtener el fin de semana como para tener el título? No, el resultado, o sea, de mi parte es no abandonar la carrera, no parar durante todo el fin de semana. Con mantenerme en pista durante todo el fin de semana yo ya soy campeón, así que más que nada vamos a ir a sumar sin buscar la victoria ni nada. No hay que entrar en roces, hay que robar que el karting no se pare, hay que revisar todo antes de ir. Sí, la verdad que sí, va a ser una carrera muy, en lo anímico, muy nervioso para nosotros. Vamos a tratar de no entrar en ningún tipo de roces, sabemos que nuestros competidores son fuertes y van a ir a buscar la victoria que es lo que ellos necesitan. Así que nosotros vamos a tratar de sumar y coronarnos campeones, si es posible, antes de la final en la serie ya y bueno, correr la final más tranquilo.